Rade Rade Goura Sanga, bellísimo caminar por las calles de Radacunda, tras la lluvia monzónica que cayó el día de ayer, el día antes de ayer, un Vaisnav amigo me había invitado el día de hoy a tomar prashat, a tomar prashat en su hogar, particularmente también otro devoto de Sri Yaganath Ji, es increíble como Yaganath trabaja, pero me escribió muy temprano hoy, hoy domingo ya, contándome que la esposa, la novia, la mujer de él estaba con fiebre debido a las lluvias y al cambio brusco de temperatura, es que fue realmente increíble, mira hace tres días estábamos con sobre 40 grados de temperatura, y de pronto se pone a llover y baja aproximadamente 10-15 grados, pero en 24 horas, y ni siquiera 24 horas porque estaba haciendo mucho calor y de pronto cae la lluvia y se enfría todo, obviamente nuestro cuerpo humanoide debilucho que tenemos los humanos de Cali Yuga, se enferman con estos cambios tan bruscos de temperatura, yo pensé que era solamente yo, pero me dice que su mujer también, y que él estaba también con tos debido a este cambio brusco de temperatura, así es, Cali Yuga, la humanidad está viviendo un proceso diferente, debido a que, mientras más avanza la era de oscuridad, más débil y corta es la vida de los seres humanos, nos han dicho, ah, Go Mata, mira una bebé, Go, Go bebé, una bebita, vaca, rade rade, rade rade, venga a bendecir a Go Urazanga aquí, ah, bellísima, y ahora, mira otra más, Surabi Mata, chai Mata yi, aishiri rade, rade, rade 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 rade, entonces nos han dicho que la vida del ser humano está subiendo en longevidad, y que estamos cada vez mejor, más fuertes e incluso que la humanidad está ganando altura debido al progreso material que la ciencia ha logrado. Esos son los monos, mira que criaturas más raras. Hacen unos sonidos, tengo que decir, los monos hacen unos sonidos feos. Estos no son los mismos monos que hay en Golok, no son los mismos monos. Entonces, que nos han dicho que gracias al progreso estamos viviendo más años y somos más altos que las generaciones anteriores, es todo falso. ¿Sabes por qué? Porque con el desarrollo de las eras, Radeh, con el desarrollo de las eras la humanidad y la vida del ser humano se está acortando. Va a llegar el momento en que la vida del ser humano, el ser humano, la humanidad va a vivir hasta que llega la adultez y luego va a morir. Estamos hablando 40, 50 años, va a ser la vida del humano, no va a ser más que esto. 40, 50 años realmente, mira, piensa. Yo en este momento tengo 41 años y en un futuro que se viene en Cali Yuga yo ya estoy viejo y listo para morir, si es que ya no me morí, a la edad que tengo. Y uno necesita los primeros 20 años para crecer y madurar. Entre los 20 y los 30 la madurez y luego de los 30 a los 40 la vejez y se mueren. En las eras anteriores la humanidad medía por sobre 2 metros. La era anterior la media del ser humano, la era anterior estoy hablando del Tetra Yuga. La humanidad tenía una media entre los 3 metros y 4 metros de altura. Siendo que Sri Krishna medía aproximadamente 4 metros de altura y Arjuna medía aproximadamente 5 metros de altura y Bhishma medía aproximadamente 7 metros de altura. Eran gigantes. Le han dicho a muchas personas, le hablan ahí en los museos y en la historia y dicen, mira, aquí están los restos de dinosaurios. Se muestran unos huesos gigantes. En realidad esos huesos gigantes no son de dinosaurios. Son de la humanidad en los tiempos anteriores, en las eras anteriores. Que dinosaurios hayan existido, sí es posible porque en los Vedas se explica que los dinosaurios, que los reptiles en la era anterior, en el Kali Yuga anterior, miles de miles de miles de años atrás, los reptiles mutaron y crecieron. Al final de cada Kali Yuga sucede algo muy importante, que es lo que voy a hablar también en el seminario de la verdadera historia de la humanidad. Y en este Kali Yuga, bueno, ah, decía. Yo haría una ley para quitarle la bocina a todos los rickshas, a todos los hindúes le quito la bocina. Oye, hacen un ruido molestosísimo. Bueno, lo que decía. Rade, 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 rade. Entonces decía. En la era anterior, al final del Kali Yuga, mutaron los reptiles. Y los reptiles se volvieron gigantes. Esa es la mutación que viene al final del Kali Yuga. Antes del inicio del Satya Yuga viene este tiempo terrible en el cual ciertas especies mutan. La anterior fueron los reptiles, por tanto los dinosaurios. Rere. Rere. En la era anterior los reptiles mutaron. Y en esta era, ¿saben quiénes van a mutar? Y van a ser gigantes. Rade, rade, rade. Van a mutar los insectos. Imagínate arañas. Imagínate 100 pies. Imagínate hormigas, avispas del porte de un dinosaurio. Rade, rade. Namao Shibai. Namao Shibai. Bendición de Mahadev. Entonces, imagínate lo que va a pasar en ese Kali Yuga, en esa era final del Kali Yuga. Estoy seguro que tú no quieres vivir aquellos tiempos. Ni yo tampoco. Hay que cantar el Mahamantra con fe y devoción. Servir a Shri Gurudev, a los Vaisnavas, y salir de este hoyo en cuanto antes. Un abrazo, familia. Voy a comprar algunas frutas acá para ofrecer. Rade, rade.